¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paramayas Gamer, me disponí a empezar mi día de trabajo cuando me he dado cuenta de todas las noticias que han ocurrido durante la madrugada aquí en España y os las traigo por supuesto en vídeo. Tiene que ver con Sentosa, el Safari Zone de Singapur, en Sentosa, que ya ha empezado y ha traído diferentes sorpresas. Bueno, lo primero es que como ya muchos sabíamos, Shaker, la tortuguita, ya tiene su versión Shiny. Esto lo hablamos hace ya meses cuando fue anunciado, porque bueno, nos imaginábamos que por el cartel de promoción iba a estar Shiny. Así que sí, de momento está Shiny, pero solamente en Sentosa, muy importante. Ya sabéis que el Safari Zone tiene lugar desde hoy día 18 hasta el 22, ¿vale? todo el fin de semana incluido. Entonces, lo más normal es que hagan como Pinsir o Saida, que durante un par de días sea exclusivo de la zona de la ciudad de Sentosa y después lo liberen para el resto del mundo. Después hablaremos de lo que es porcentaje más spawn, en fin. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que bueno, también para los que han asistido, tienen como el regional de Sentosa de ese Safari Zone a Dropviews, que también fue anunciado, y hemos tenido una grata sorpresa. Cuando comenzó el Safari Zone hubo una imagen muy graciosa, que gustó mucho, de un inflable de playa, de un lapras, yo diría casi casi que a tamaño real. Y ese estaba chulísimo, era el típico lapras montable de playa, ¿vale? En el que literalmente casi te podías subir y ser un as que chum por las Islas Naranja. Y bueno, pues como gracia estaba muy bien. La cuestión no es esa, la cuestión es que después de activar la Tortuguita Shiny, han activado a Lapras Shiny, sí, Lapras Shiny por fin. Es un Pokémon que se lleva rumoreando que se iba a activar Shiny desde hace más de un año, y por fin lo han activado. Como sabéis, Sake, la Tortuguita, tiene su versión Shiny en el color azul del caparazón en vez de rojo, y Lapras es más tirando a morado en vez de azul. A mí la verdad es que para ser un Pokémon que no se diferencian grandes cosas de su versión normal, me hace mucha ilusión, yo creo que también por la nostalgia de precisamente el anime y las Islas Naranjas, y bueno, pues está activado Shiny. De nuevo, por el momento, solo en Sentosa. Muy, muy importante. Vale, pues tenemos estos dos Pokémon activados ya Shiny, Azucar cuando estarán para el resto del mundo, y con qué probabilidad de esto es muy importante. Tanto con Shidak como con Pinsir, que fueron los dos últimos Pokémon que tuvimos exclusivos, activados en Safari Zone, primero en el lugar de Safari Zone, y luego para el resto del mundo, ocurría algo similar. El Safari Zone empezaba entre semana, miércoles, jueves, viernes, y tenía esos dos días de exclusividad de Sentosa para los asistentes, y después lo liberaban para todos nosotros, de manera mundial. Normalmente los suelen liberar la madrugada del viernes al sábado, o sábado por la mañana, para que tengáis una idea. Y además, y además, de esa liberación mundial para el fin de semana, normalmente, repito, lo que hacían era aumentar el spawn. Si no recordáis mal, para el día de Gengar, coincidió con la liberación de Pinsir Shining, y además ahí la probabilidad era muy fácil. De hecho, yo creo que Pinsir Shining es de los que más tengo, y de los que menos he buscado. Tendré como 10 o 12, ¿vale? Y era muy fácil. Con Shidak ocurrió algo parecido, pero no igual. Hubo muchísimo spawn ese fin de semana, sábado y domingo, recuerdo ver patos a diestro y siniestro, pero la probabilidad de sacar a Shidak Shining fue bastante más complicada que con Pinsir. Aquí viene la duda, ¿vale? Porque está claro que para el resto del mundo también tienen que liberar, o deberían liberar, tanto a Shaked Shining como a Lapras. Lo normal, entre comillas, es que sea el fin de semana, y digo entre comillas porque todo esto lo estoy contando yo, ni antes que no sea pronunciado por el momento, pero quedaría por ver que si el fin de semana liberan tanto a Shaked Shining como a Lapras, punto uno, ¿cuál será el spawn? Veremos más tortugas y más Lapras por toda nuestra ciudad, y después cuál será la probabilidad de conseguir el Shining. Os digo que si no lo conseguimos este fin de semana va a ser complicado, por ejemplo, los que lo conseguimos ese fin de semana bien, pero al resto les ha costado verlo, ¿vale? Entonces, punto uno, vamos a estar muy pendientes para cuando lo liberen para todos este fin de semana, yo os avisaré de, oye, ya, aparte del servidor de Sentosa, que es donde se encuentra ahora mismo estos Shining, ya está para todo el mundo, y después habrá que ver el spawn y la probabilidad. Yo espero que haya muchísimo spawn, que sí que es verdad que con Pinsir prácticamente regalaban el Shining y con Psyduck había que buscarlo muchísimo, que hicieran algo entre medias, pero que el spawn sí que fuera grande, porque es la única forma de conseguir a estos Pokémon que de por sí el spawn es muy bajito, o yo por lo menos he visto pocos Lapras salvajes, a no ser que sea algún evento, y la verdad es que para vivir en zona de playa también he visto poquitos, así que recemos para que aumenten el spawn, que aumenten un poquito la probabilidad de Shining, y bueno, bueno, estas noticias nos despertamos aquí en España un jueves tanto, así que bueno, está lloviendo por cierto, a ver si deja de llover un poquito para aprovechar el evento extravaganza que os recuerdo que tenemos entre medias, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, esperemos que muy pronto con estos dos Shining liberados mundialmente, aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. Chau. 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 Chau.